¿Qué pasa, lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Pues nada, estamos aquí en Battlefield V y vamos a echar un vistazo a la personalización de las fuerzas del eje. Gracias a nuestro amigo Pablo Palopoli. Un saludo desde aquí, Pablo. Y nada, espero que ayer salió para PlayStation y Xbox. Espero que lo tengas. Y si no, supongo que entonces ya lo habrás visto. Y si es el día 20, pues nada, de aquí a nada estarás en posesión de dicho juego. Vamos a personalizar la parte de asalto. Más que nada, verla un poco. Cambiar personajes como lo mismo. Diferentes personajes a gusto de consumidor. Yo me he quedado con Hellmoon. Y cambiar aspecto, pues nada, tenemos aquí... Vamos a ir con el casco. Yo le he puesto este, porque son los cuatro que tengo desbloqueados. Y bueno, me ha gustado, pero vamos. Está el Stange, el este estándar. Está chulo. El Flasking Jagger, este. Para pronunciar estos nombres. El Jamflider, este está guapo. Mirad los detalles. Está muy guapo. El que le he puesto. Y próximo a desbloquear, pues tenemos el Hades. Guapísimo. Este es épico. Eres el dios de la muerte. Conviertes en ceniza a quien osa enfrentarse a ti. Qué leyendas más guapas. Daga de plata. También está chulo. Canis Horribilis. Amenaza velada. Tiene el nudo aquí. Nudo no. Pero vamos, para sujetarlo bien. Y el estándar. Este es común. Vale. Torso. Yo le tengo puesto este. Pero está el enterrador. Que está chulo. La gabardina tipo lobo. Lleva aquí el cuchillo. Tema cargadores. Está guapo. Paladin. Con los. Las historias estas por aquí. En la espalda y en el torso. Ilusionista. También está muy chulo. El. Falsy Jager. Falsy Jager. Bueno. Este también. Por si queréis ir. En temas boscosos. El que le he puesto yo. El. Bloomslanden Troopern. Como se diga. Este también está muy. Muy bien. Y luego tengo por desbloquear. El Hades. Que claro ya. Esto ya es otro nivel. Ya lleva la caja. Aunque al tío le tenía que pesar. Un ratito. Pero bueno. Está chulo. El Canis Horribilis. Que chupa más guapa a ti. Eh. Esto es calidad. Lo demás es tontería. Daga de plata. Este también está muy bien. Cazador. Cazador. Cazadora. Amenaza velada. Con los proyectiles aquí. Prismáticos. Tema cargadores. La cajita. Cantimplora. Este está también muy bien. Si la muerte llega en acto de servicio luchando por los intereses de tu amada Alemania. Que sea bienvenida. Jajaja. Aviador. Bueno. Lo típico. Aquí bien para no pasar frío. Y Valkiria. Vamos al tema de las piernas. Enterrador. Me gusta la granada ahí. Y los cargadores. Paladín. Este es más normalillo. Sencillo. El tipo lobo que pega con la chaqueta. Con la gabardina de antes. Ilusionista. El Fachibayer este. El Jai Flayer. El Lundantitruppen. Y luego tenemos. El Hades. Que está también muy chulo el color. Daga de plata. Las botas también van cambiando. El Canis Horribilis. Este sí es Horribili. Pero bueno. Tiene su aquel. Amenaza velada. Con el tema aquí. Valkiria. Este también está. Mira. Aquí se ve la bota. Y aquí está tapado. Muy bueno. Esto parece de paracaidista. Cazador. Con el guante. Joder. Como mola tío. Otra cosa no será. Pero esto de las personalizaciones. Se la han currado. Ya puede gustar más. Menos. El juego. Es cierto que. Gráficamente. No se puede reprochar nada. Porque pinturas faciales. No tengo ninguna. Pero bueno. A ver si desbloqueamos. A ver. Espera. 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 Esto lo voy a ver con vosotros. Porque no. No lo he visto todavía. Mira. Concisión. Crudeza. Bueno. Cobertura. No me ha dado todavía por ver. Las pinturitas. Furia. Siberia. Nómada. Carbonilla. El típico. Costa. Embruto. Bruma. Primitivo. Glacial. Errante. Y pentarrón. Muy bien. Pues como decía. El juego gráficamente. No se le puede reprochar nada. Es una auténtica pasada. Pero. Los que vayamos justitos. Por ejemplo. Mi caso. Le cuesta mucho moverse. Yo tengo un procesador. Es un i3. Ya me estoy quedando corto. Y aquí lo noto. Es un i3. Y la gráfica es una 1050 Ti. De NVIDIA. Y. Qué decirte. Me quedo. 25. 30. 35 frames. Pero. Oscila mucho. Y lo tengo los gráficos. En nivel. Medio. Y. En bajo. Ya se ha comunicado. He visto sitios. En los que dicen que para correr. Este juego a 60 frames. Mínimo. Tienes que tener una 1060. Y claro. Me imagino que el procesador. Tiene que ser. Un i7. O un mínimo de un i5. Estoy pensando. A ver si puedo actualizar. Mi procesador. Aunque sea de generación anterior. Pero me merece la pena. Y quizás me ponga un i5. O si puedo subir a un i7. Pero bueno. Con un i5. No va a ir mal la cosa tampoco. Eh. Y nada. Ah. Tenemos aquí el tema de. Médico. Vamos a ver. Cambiar aspecto. Aunque esto. Básicamente ya. Sí. Son los mismos. El Hades. Perfecto. Es todo igual. Torso. Todo lo que hemos visto. Exactamente. Así que nada. Bueno. Pues nada. Espero que os haya gustado. El tema. Como veis aquí. De tanques. Todavía. No se puede personalizar. Próximamente. Sí se podrá. Pero. Esto tiene que ser una pasada. También. Poner aquí. Lo que te dé la gana. Y lo que te salga. La del mismísimo. Eh. Bueno. El tema de aviones. Igual. No me he metido todavía. Con ello. Pero bueno. Esto ya. A gusto. Del consumidor. Pues nada. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Sed felices. Y nada. Cuidaros. Y no olvidéis ayudar a la luna. Chao. Chao. Gracias por ver el video.